Hola amigos de EnduroPro, otra prueba y esta vez nos toca la Rieju MR300 2022 edición especial 6 Days pero es que además esta moto es una moto muy especial porque no es una Rieju de prensa, es mi moto particular y os voy a contar todo sobre ella y las modificaciones que le he hecho para poder volver a montar y que me sea más fácil con la lesión que he tenido y bueno como os digo la Rieju 300 MR es una de mis motos favoritas por eso me la he comprado y este es el modelo 2022 edición especial 6 Days ¿Qué tiene esta moto? La verdad que con respecto al 2021, 2020 e incluso 2019 sabéis que esta moto era la antigua Gas Gas ahora ha pasado a ser la Rieju pero los cambios de esta moto han sido pocos con el paso de estos tres últimos años en realidad las únicas mejoras que se han hecho ha sido en cuanto a algún tornillo, algún rodamiento, temas de fiabilidad y el arranque eléctrico que daba problema en estas motos y ahora han cambiado el sistema y además viene bañado en aceite con lo que ya no falla y funciona muy bien luego la edición 6 Days, esta de lo que os hablo es la más tope de gama de Rieju tenemos la Standard, la Pro y la 6 Days la Pro y la 6 Days son bastante parecidas pero la 6 Days es una edición limitada que se han hecho menos motos, que tiene una decoración especial y que tiene algún pequeño extra más que la Pro destacar de esta moto las suspensiones que lleva material callaba en ambos ejes, el amortiguador de tres vías y la horquilla AOS además esta horquilla viene con el extra del tratamiento antifricción en las barras y está montada con unas tijas Xtrig Rocks que es lo tope de gama de Xtrig podemos decir luego también destacar los frenos lleva frenos Nissin el modelo 6 Days se diferencia de los otros porque además monta un disco NG y unas llantas Gold Speed en negro y como podéis ver con los bujes en color rojo otra de las peculiaridades de las 6 Days también son sus estriberas lleva unas estriberas específicas Hard Rocks se llaman de S3, es la marca que las fabrica y son más anchas y de una calidad superior también la funda de asiento antideslizante esta moto, el modelo 6 Days, el escape que lleva es un escape de conos hecho por TecniGas creo que es y es la verdad espectacular pero que ocurre que lo he querido conservar porque es un escape que es bastante caro y he montado un FMF el que monta la Rieju Pro además el equipo me ha aconsejado este escape y me han dicho que incluso el rendimiento es un poquito mejor que con el de conos que trae la 6 Days también a esta moto ya cosas que yo he montado es la rueda trasera Mitas 454 Super Soft es una rueda, la verdad que es increíble para mí es mi rueda favorita tiene un agarre, es súper, súper blandita tiene un agarre para piedras, para dejar enduro para zonas complicadas, increíble y al ser la 454 es una rueda de motocross cross country tiene un taco más grande no está homologada a FIM no se puede correr enduro con ella pero la peculiaridad que tiene es que duran más los tacos que en la rueda que es FIM pues porque por eso mismo son unos tacos un poquito más pequeños en la rueda de enduro y esta al ser de motocross tiene unos tacos un poco más grandes nos va a durar más, no se nos van a arrancar tanto los tacos y bueno, si no competimos pues es una rueda que también funciona muy bien otra de las cosas que he puesto a esta moto es el Smart Car muchos habréis visto el vídeo ya que lo monté en la gas gas que tuve de 2019 hace dos años y el carburador lo he conservado y lo he cambiado en esta moto es una de las mejores mejoras que le puedes hacer reduce mucho el consumo sobre todo yo diría que es lo más notable de este carburador reduce el consumo y puedes hacer rutas más largas llegando a 120 kilómetros tranquilamente casi casi consume como una TPI y luego también suaviza pues la respuesta de gas la suaviza, la hace súper progresiva más que suavizarlas que no tiene escalones no tiene baches como puede ser con el carburador original que a lo mejor en la transición de medios a altos tiene un pequeño rateo con esta moto no, es súper limpio toda la subida de revoluciones y es una de las mejoras que hace que la moto sea progresiva y fácil de llevar en el campo luego como os digo como podéis ver tengo las dos muñecas estropeadas me rompí los dos brazos y para montar en moto he tenido que adaptar un poco la moto ¿qué he hecho? pues lo primero montar este manillar Flex muchos no lo conoceréis es un manillar que en Estados Unidos se utiliza mucho en cross country y en carreras de GNCC que le llaman y la peculiaridad que tiene es que lleva también se utiliza en quads sinceramente y este en particular viene de un quad de un amigo que bueno vendió el quad y quedó el manillar y al final a mí me ha servido la peculiaridad que tiene es que es un manillar hecho de tres piezas y tiene un poco de juego este juego lleva unos silent blocks que se pueden cambiar vienen de varias durezas y lo puedes ajustar a tu gusto esto que hace que el manillar flexa un poquito y en los baches, los impactos más grandes se lo come todo y realmente funciona el manillar al manillar le he añadido además las torretas de Xtrig porque la moto trae unas torretas fijas y le he puesto el sistema PHDS de Xtrig lo que hace que todavía me elimine más las vibraciones y más en los golpes más fuertes todavía es una moto más cómoda también la suspensión la he adaptado un poquito la he ablandado y tengo que cambiarle los muelles le voy a poner unos muelles más blandos el setting la verdad es muy bueno y es una de las cosas por las que yo he comprado esta moto porque tiene un setting racing que vale para todo que vale para enduro, sendas incluso motocross ahora al estar lesionado pues este setting para mí es un poquito exigente y tengo que cambiarlo y poner algo un pelín más suave pero bueno, los muelles los guardaré y cuando me ponga fuerte otra vez le vuelvo a poner los suyos porque me gusta mucho como viene de serie esta moto y luego ya cosas pequeñas pues he añadido un pequeño no sé cómo se llama este bueno, la pieza he añadido la pieza que cierra el freno en teflón para las caídas que gire también le he puesto los protectores del chasis en color negro porque venían rojos y no me gustaba mucho estéticamente y la decoración también la decoración me la han hecho en Imperium MX y bueno, como podéis ver es inspirado un poquito en las Riejus MR80 y 80 Pro de los años 90 que es la época que yo he vivido se me olvidaba deciros que también le he añadido unos protectores de las punteras de horquilla esto, bueno, es una manía mía porque suelo darle bastante y la Callaba es una horquilla muy buena y me da lástima darle golpes así que he comprado esos protectores y miran, dos salidas ya están bastante arañados y bastante golpeados y me parece una pieza muy interesante en el escape muchos me diréis ¿por qué no llevas protector en el escape? pues simplemente por estética no me gusta nada y luego además la moto se calienta más con el escape cuando te metes en un sitio muy cerrado o una trialera y que ya está la moto a punto de hacer cafetera pues si llevas un protector de escape la moto te hace cafetera antes entonces, pues bueno sí, voy expuesto a bollarlo y a romperlo pero bueno luego me paso unas horitas en casa con el reparador de escapes y el soplete y lo dejo como nuevo otra vez y lo prefiero así y la moto además me gusta cómo va y cómo responde y nada espero que os guste mucho y como siempre si queréis saber todos los detalles ya en profundidad toda la ficha técnica y todas las modificaciones que he hecho en esta moto enduropro.com ahí lo vais a tener chau llámate chau lámate chau l았는데 l diagon ál l